Con el único interés de transmitirle alegría a pequeños en condición de vulnerabilidad en Bogotá, estudiantes se dieron a la tarea de diseñar un vehículo que los uniera y les diera confianza. Esta es gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En Bogotá, estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana y la Universidad del Bosque unieron esfuerzos para ser felices a algunos niños. Durante seis meses trabajaron en la construcción de cuatro carros de dos puestos cada uno que fueron donados a los niños de las fundaciones Soñar Despiertos y Niños por un Nuevo Planeta. El objetivo es realmente llevar de felicidad a todos estos niños que de una u otra manera por distintas circunstancias han tenido, han vivido situaciones complicadas a lo largo de su vida. El lema de la iniciativa del profesor John Peña, líder del proyecto, es Todos debemos pedalear para el mismo lado y busca que niños que han sido víctimas de acoso sexual y niños que viven en extrema pobreza olviden sus tristezas al menos por un momento. Con esto nosotros hemos podido aportar un granito de arena para la alegría de ellos. La satisfacción para nosotros finalmente es encontrar que cuando están con los niños sienten el compromiso, sienten que cumplieron su función. Maestro y estudiantes le pusieron el alma a diseñar y construir estos cuatro carros biplaza para ayudar en el proceso de formación lúdica y deportiva de los pequeños. En los vehículos los niños aprenden a compartir, respetar y sentir apoyo en sus compañeros. Nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan o por más grandes que puedan llegar a ser, son las que marcan la diferencia. El profesor Peña espera seguir inculcando en sus estudiantes la importancia de ayudar a los demás. En su cátedra seguirá ideando proyectos para que más niños puedan tener un futuro sobre ruedas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!